Bueno, quiero contarles a todos y todas que este viernes tenemos una muy buena noticia. Una serie de actores políticos y también a nivel social han firmado una declaración a favor de los derechos de las parejas del no sexo en Costa Rica, esto de cara a lo que resuelva la Sala Constitucional acerca de matrimonio igualitario. Esta declaración está enfocada en el respeto por el derecho internacional de los derechos humanos, la propia Convención Americana de Derechos Humanos y desde luego la opinión consultiva que avala el matrimonio igualitario acá en Costa Rica y en la región. Asimismo, en esta declaración todos los firmantes consideramos y confiamos en que la Sala Constitucional va a ser garante de esa protección de los derechos humanos y también va a respaldar finalmente esa marca país que hemos tenido por el respeto y la protección del ordenamiento internacional. Así que, bueno, este año es el año de la igualdad, de la no discriminación y esperamos finalmente que podamos obtener el matrimonio igualitario para todas las parejas en este país.